¿Cómo están para este torneo que arregla el lunes en Salto? Bien, estamos bien, ya estamos en la etapa definitoria del equipo que van a quedar a partir de esta tarde los 20 jugadores seleccionados para concentrar es el número que estipula el consejo, cada equipo trae esa cantidad de jugadores a Salto y bueno, nos tocará en esta hora la tarea más difícil que es elegir entre un grupo aproximadamente de 30 jugadores que ha quedado ¿Cuál es el objetivo que tendrán en este torneo? Tenemos el objetivo de, obviamente, de ganar pero priorizando los argumentos, las armas para conseguirlo hay un elemento formativo que tiene que ver con esto de las concentraciones, de comportamiento de aplicar recursos válidos para que el chico le sirva con crecimiento y lo pueda desarrollar después cuando tenga, si tiene la oportunidad, una etapa profesional no todos se focalizan en el resultado final de un partido porque es un torneo relámpago de 5 días donde hay un montón de factores que influyen para eso el cansancio, la rotación, hay un montón de cosas que pueden influir en los resultados pero si ganamos, queremos hacerlo con las armas que venimos desarrollando en el entrenamiento ¿En qué nivel lo colocas a Salta, a este seleccionado, a nivel nacional y qué proyección tiene? Nosotros por antecedentes estamos ubicados entre los 8 mejores del país entre los 8 mejores ligas del interior del país pero la circunstancia de cada camada de jugadores a veces te lleva a mejorar esa situación o a retroceder un poco los últimos 4 años nos muestran como líderes de la competencia en toda la zona noroeste es decir, de Santiago hacia el norte del país la Liga Salteña es el equipo a vencer y así nos vemos en el próximo vídeo 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 Gracias.